La vida de Clara Chía cada vez es más incierta, pues según las redes sociales, ésta le fue infiel a Piqué y además es hombre, llamándose Esteban Chía. Estos comentarios se han desatado a partir de una serie de fotografías en donde se mostraba que Piqué era muy cercano a sus compañeros futbolistas. Además, se dice que un médico rompió el silencio y mencionó todas las cirugías y cambios que se ha hecho Clara Chía hasta el día de hoy. ¿Será solo invento o habrá verdad en estas polémicas?